Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo hacer una máscara para que te protejas del coronavirus y de cualquier otra introducción líquida, muy fácilmente usando una botella de gaseosa de 2 litros y algunos elementos caseros. También vas a necesitar un marcador o fibra, una regla o un trozo de metal o madera de bordes rectos, una tijera, un cortante de papel, una mecha o broca, un tubito de adhesivo, una bandita elástica o si no, un anillo como éste. También vas a necesitar un poquito de solvente, puede ser benzina, líquido para encendedores o un removedor de etiquetas como el WooGone. Para el puente que separa tu cara de la máscara de plástico, puedes usar un trozo de espuma de goma gruesa. También puedes usar trozos de telgopor o puentes de plástico flexible, como éste que he fabricado especialmente para este fin. Estos puentes tienen la ventaja de ser compactos, naturalmente flexibles, contar con ventilación superior y te permitirán lavar tu máscara de ser necesario. En uno de sus lados tiene una ranura para insertar el borde de plástico oscuro. Como ves son muy flexibles, esto hará que se adapten a la curvatura de la cara con facilidad. El primer paso es remover la etiqueta de la botella. Luego toma un trapito y colócale un poquito del solvente que vayas a usar. Si el que elijas no funciona, deberás probar con otros que tengas en casa. Yo usaré benzina y gugón en lugares más difíciles. Frota la botella suavemente, trata de no rayarla. Luego toma la botella y busca sus guías naturales en los extremos, las que te ayudarán al momento de hacer los cortes. Del lado del cuello, el mejor lugar es donde comienza la parte recta, más allá de la curva en la que desemboca el cuello. Del otro lado, en la base, es posible que exista una línea de costura y podrás aprovecharla. Para mí, la forma más fácil de hacer el corte superior es con ayuda de un molde. Debajo, te dejaré el enlace para descargarte el archivo para que te imprimas el anillo en tu impresora. Puedes hacerlo en 3D o imprimiendo en un papel grueso en una impresora de papeles. ¡Gracias! ¡Gracias! Aprovecha la estabilidad del molde y traza la línea con calma. De esta forma, te asegurarás de que el trazo quede perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Si no dispones de impresora, puedes usar una bandita elástica. Solo debes asegurarte de que quede derecha y esté en la posición correcta. Una vez que la tengas en la botella, puedes hacer tu línea con el marcador. Usa el cortapapeles para hacer una incisión en el plástico, de modo que puedas insertar la tijera para hacer el corte a lo largo de la línea. Si no ves la línea de guía, trata de cortar hacia el lado del cuello de la botella, para que luego puedas corregir errores en el corte sin desperdiciar el lado útil. ¡Gracias! 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 Una vez que hayas completado el segundo corte, examina el cilindro y busca el área más sano y sin rayas. Una vez que lo encuentres, asegúrate de que harás la línea de corte vertical del lado opuesto. ¡Gracias! 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 Usa la regla para hacer la marca vertical y cortala con la tijera. ¡Gracias! 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 Ahora necesitarás la mecha o broca. fíjate en el extremo que tiene la costura que pertenecía al lado inferior de la botella en ese vértice coloca la mecha y gírala hacia un lado y hacia el otro lentamente para que vaya comiendo el plástico y haciendo el agujerito repite la operación del otro lado luego asegúrate de que el cordón que vayas a usar pasa a través de los agujeritos si no lo hace usa la punta de la tijera para agrandar el agujero o una pequeña lima redonda y 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 si vas a usar espuma de goma corta la de la medida de tu frente luego podrás pegarla al plástico y y y yo usaré el puente impreso insertando el plástico en la ranura y 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